Javier Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes María, hola. Bueno, yo sé que a lo largo de estas semanas muchos de nuestros espectadores nos van sugiriendo, mandándonos temas pero este tema es bastante curioso, ¿no? Porque vamos a hablar de una app que se trata de aprovechar todos los restos de comida, ¿no? Se llama así, Too Good To Go y hay una campaña llamada Soy Waste Warrior y significa que es una forma de aprovechar todos los recursos que se tienen en muchas ciudades por ejemplo, en muchos restaurantes cuando sobran comida sobran restos, ¿no? Bueno, pues aprovechan y los venden a un precio mucho más reducido Cuéntanos cómo ha surgido esta app ¿Qué ventajas tiene? Pues esta app que ya está disponible para todos los teléfonos aquí en España desde hace un par de años tanto para Android como para Apple ha sido líder de descargas ha sido una de las apps más descargadas más de 10 millones de descargas Madre mía Así que ha triunfado totalmente es una app danesa y como bien dices lo que van a hacer es intentar vendernos esa comida que sobra que es comida en buen estado En perfecto estado eso teníamos que comentar Esto no es como terminas un plato y las sobras No, no, para nada para nada Esto es un poco lo que ya existía en el mercado tradicional aquí en la Plaza de Abastos no sé si has ido alguna vez, María Sí, claro que sí Pues si vas a última hora te puedes encontrar que a lo mejor la misma fruta te la encuentras un poquitito más barata porque esa persona pues oye antes de llevársela a su casa y tener que devolver esa fruta que la va a perder en muchos casos porque no se la va a poder comer pues la está dando con una ofertilla entonces en el mercado te puedes encontrar alguna ofertilla de última hora y esto ocurre lo mismo con esta app con Too Good To Go Sí Además es una app que como bien dices está creciendo muchísimo creo que también es una app que apuesta por la sostenibilidad ahora mismo pensamos que bueno, no es necesario tampoco tenemos esas carencias pero en las ciudades tan grandes en las que quizás acudir a un restaurante o en muchos lugares también el restaurante, el menú es muy caro, merece la pena Sí, vamos a explicar cómo funciona directamente tú entras en la tienda de aplicaciones de tu móvil buscas Too Good To Go y la descargas es gratuita y lo que te va a hacer es buscar en un radio de unos 30 kilómetros alrededor tuyo aquí por ejemplo en Ponferrada todas las tiendas o todos los comercios que estén vendiendo este tipo de surtidos digo surtidos porque en muchos casos son surtidos sorpresa me refiero a que por ejemplo una panadería con el pan, los croissants las napolitanas que le sobren del día dependiendo que unos días pueden ser más otros menos puede hacer estos packs sorpresa que a lo mejor tú te llevas por un precio más económico a lo mejor por la mitad de precio Sí está muy enfocado a eso a comida preparada también restaurantes que o sitios de cocina donde dan la comida preparada llegan las 4 de la tarde y no han vendido todo entonces te dan estos packs más baratos tú por ejemplo a lo largo de la mañana puedes entrar en la aplicación comprar un pack de comida preparada que es sorpresa como digo no sabes si va a ser albóndigas o croquetas pero cuando lleguen las 4 de la tarde es como cuando vas a casa de tu madre no sabes lo que vas a comer pero va a estar rico eso es y va a ser eso comida no son sobras es comida totalmente preparada bien para comer totalmente correcta pero que te llevas más barata porque es lo que a la tienda le está quedando le está sobrando y lo van a tener que tirar claro me parece muy interesante ¿no? algunos de los datos que son curiosos como por ejemplo fijaros más de 1300 millones de toneladas de comida acaban en la basura cada día o sea es alucinante esto sumado a los 365 días del año es una barbaridad hay comida suficiente que se malgasta y yo creo que al final esta app está optimizando recursos pero mi pregunta es todos los hosteleros personas que se dedican a la restauración aquí en el Bierzo pueden tener acceso a esta app es fácil sí pueden tener acceso claro hay que gobernizarse un poco se pueden registrar pueden darse de alta en ella y poner sus packs ahí ofreciéndolos sí que es verdad que hoy por hoy en el Bierzo yo creo que estos días lo he estado mirando no habrá más de 15 comercios y la mayoría estamos hablando de tema de fruta tema de comida preparada panaderías todo lo que son un poco alimentos alimentos perecederos o sea esas cosas que realmente si no se consumen en el día la verdura también la fruta que si no se consumen en el día empiezan a perder su valor y tenemos que tirarlas esta campaña me parece súper interesante de soy waste warrior porque es una forma de sumarte a un movimiento en el que estás optimizando recursos parece que últimamente vivimos en una sociedad tan consumista que pensamos que tenemos de todo que no somos conscientes de lo que tiramos no somos conscientes de la cantidad de cosas que nos sobran eso es yo te cuento una experiencia ya con la aplicación el otro día fui a Coruña a la playa y la verdad es que tenía que comer pero no me importaba comer tarde a las 4 de la tarde tranquilamente así que en la playita en la playita sí reservé mi pack sorpresa y cuando estuve ya más o menos hasta las 3 y media en la playa me fui a recogerlo y no sabía lo que iba a comer pero efectivamente era comida de primera mano comida bien me pude comer sin ningún problema y a mitad de precio la verdad que por 4 euros ¿qué pasos tenemos que hacer? nos bajamos la aplicación directamente nos bajamos la aplicación nos registramos y automáticamente nos geolocaliza y nos van a salir ya las ofertas de la zona 30 kilómetros a la redonda que están disponibles y sus precios eso es importante ya te sale el precio aunque muchas veces no te sale el contenido y hablamos de un pack sorpresa de verduras de pan de fruta y pagamos en la misma app directamente lo dejamos todo pagado y la app nos va a decir acuda entre las 3 y las 4 por ejemplo a por ese pack tenemos que ir simplemente al comercio identificarnos con la app y nos dan el pack ya estaría no hay que pagar nada porque ya está todo a través de la aplicación ¿esta app ha generado algún tipo de polémica? la verdad es que inicialmente la gente siempre piensa ¿será comida que son restos? ¿será por ejemplo pizzas las están vendiendo por 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 porciones entonces ¿será que alguien compra una pizza y la porción que no se come me la están vendiendo? no, no es así la mayoría de por ejemplo sitios donde venden pizza las venden por porciones y directamente una pizza que se ha quedado la mitad de las porciones sin vender que no se ha tocado ni se ha vendido ni son restos la ponen aquí en esta aplicación entonces un poco la duda que tiene la gente un poco la polémica es si es comida de primera mano y si sí es comida de primera mano que no ha sido restos de otra persona que ha estado allí comiendo esta aplicación como por ejemplo puede ser también parecida bueno de otra forma el bla bla car etcétera ¿qué tipo de porcentaje se lleva? pues no lo sabemos yo lo he estado viendo exactamente ¿cuánto es? he estado investigando un 20-30% 20-30% ¿no está mal? no lo sabía yo no lo sabía igual que bla bla car curiosidades igual que bla bla car que sé que era un porcentaje claro al final ellos tienen que ganar una parte que son los que van a poner ahí ese espacio de anuncio tienen que mantener sus servidores tienen que sacar la app además tienen el público claro gente que trabaja en esa aplicación ¿no? sí, sí, sí porque si hay una incidencia puedes llamar si hay una incidencia puedes llamar hay teléfono de atención al cliente y todo fantástico bueno son pequeñas curiosidades que también es una guerra pues contra pues el desaprovechamiento de la comida ¿no? sí, la verdad es que yo la veo súper bien una muy buena iniciativa lo que te digo en los mercados de aplicaciones está en el top de descargas con lo cual en general la gente la está utilizando sí que es verdad que en ciudades más grandes tipo Madrid Coruña Barcelona se lleva utilizando muchos años y funciona súper bien y en Poncerrada pues bueno siempre estamos un poco más sí, los últimos pero es normal ¿no? porque parece que tenemos menos información de este tipo de aplicaciones esto es como también otras plataformas como cuando salió Globo también otro tipo de servicios a domicilio que parecía que siempre pensábamos bueno vamos a ser los últimos en la lista bueno siempre hay otros más pequeños que son los últimos de hecho quizás esta app es así de recomendable precisamente porque muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para cocinar compramos cosas que enseguida pueden caducar y de esta forma estamos aprovechando al 100% es una guerra al desperdicio de alimentos sí, sí totalmente yo creo que se echa una mano al vendedor y también al comprador y otra de las cuestiones he estado también informándome y dicen que claro lógicamente si es una app que podemos ver a través de nuestro dispositivo móvil o internet lógicamente pues es una app muy demandada por los jóvenes más que personas mayores porque ya bueno ¿cuál es el porcentaje de personas más mayores que pueden utilizar y recurrir hasta app o gente joven gente joven pero esto estaría muy bien también para los mayores que llega un momento en el que les cuesta mucho más cocinar tienen que plantearse qué menú van a tener entre semana y bueno pues puede haber bastantes ofertas interesantes la verdad que lo que tú dices la mayoría de gente que está usando esta app es gente joven que se quiere ahorrar un poco de dinero en la cesta de la compra y recurre a este tipo de ofertas bien de comida preparada o bien de lo que te digo de fruta y verdura que te la estás llevando casi al 50% exactamente por ejemplo otra pregunta Javier tú cuando vas a un restaurante y te pides un plato o una pizza hay veces que puedes llegar a comer toda la pizza pero en otras ocasiones esos cachitos que sobran ya hay otro nuevo movimiento en el que también te puedes llevar esas obras a casa sí, sí, sí ya no tiene nada que ver con esta aplicación sería algo totalmente diferente pero efectivamente o sea hay un movimiento para que cuando es un movimiento muy europeo sí, sí cuando terminas esa comida que tú has pagado y que no estás consumiendo pues te la lleves a tu casa me parece fantástico sí, sí lo que siempre hablamos aquí de la bolsa para el perro pues a lo mejor no es tan bolsa para el perro en muchos casos claro hombre y lo bien que sienta cuando llegas de trabajar y abres la nevera y dices mira aquí tengo esto la comida preparada por supuesto eso es vamos una maravilla quien no tenga ahí su casa de los papis cerca eso vamos vale oro sí, sí bueno una de las apps que más aceptación está teniendo pero también hablaremos próximamente de otras apps que están también generando pues polémica y a mí me ha llamado también de forma curiosa la atención una app que también es una forma de irse de vacaciones de forma prácticamente gratuita a cambio de cuidar de tu mascota no sé si has escuchado algo relacionado con esto todavía no la verdad que hay muchísimas aplicaciones sociales es el house sitting se llama son las que están más de moda el comparte tu sofá el blablacar para compartir tu coche esta para reducir el desperdicio de comida y en las próximas semanas iremos trayendo más aplicaciones que estén de moda bueno pues yo creo que tenemos unas cuantas aplicaciones para disfrutar y si hay alguien que ya haya tenido alguna experiencia con ellas que nos cuente que nos gustaría conocer testimonios que nos escriban en las redes sociales y que nos digan sus comentarios o la aplicación que quieren que traigamos aquí eso es bueno ya me contarás cuál ha sido el menú sorpresa que te has encontrado ahora ahora bueno no sé si te gusta el ajedrez pero aquí tenemos una modalidad única en Castilla y León y es en el monasterio de Carracedo ayer tuvimos la suerte de disfrutar de un ajedrez viviente ¿te gustaría verlo? pues sí me encantaría María venga pues vamos allá